El teatro desde sus orígenes se caracterizó por la presencia viva de los cuerpos, el contacto directo entre actores y público, el compartir un aquí y una ahora, respirar un mismo tiempo, una misma historia. En tiempos de pandemia, en tiempos del coronavirus, el único remedio conocido hasta el presente es el aislamiento social, aislamiento que conspira contra la esencia misma del teatro, contra su existencia y su consistencia. El teatro hoy está en pausa, está en cuarentena, una cuarentena bastante especial, pues en el caso de las artes escénicas no tiene fecha cierta de finalización y el temor más grande es que los que vivimos el teatro no estemos todavía para después, para seguir, para retomar la acción. Por ahora actores y público nos quedamos sin función, solos, pensando y repensando si nuestras personas y personajes volverán escenas. ¿Cuándo? ¿Cómo? Los actores intentamos ensayar en este nuevo escenario sin saber todavía si existe una forma de hacer teatro sin la mirada, sin la presencia viva y complementaria de la otra parte del binomio esencial, el público. Actores y público necesitamos conspirar el teatro, volver a darle vida, respirar, co-inspirar el mismo aliento vital en el mismo espacio-tiempo, en el mismo teatro.